Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan Pero no se guíen por sus obras Porque no hacen lo que dicen Atan pesadas cargas difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros de los demás Mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo Todo lo hacen para que los vean Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes Y los primeros asientos en las sinagogas Ser saludados en las plazas Y oírse llamar mi maestro por la gente En cuanto a ustedes no se hagan llamar maestro Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A nadie en el mundo llamen padre Porque no tienen sino uno el padre celestial No se dejen llamar tampoco doctores Porque solo tienen un doctor Que es el Mesías El mayor entre ustedes será el que lo sirve Porque el que se eleva será humillado Y el que se humilla será elevado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Aquí es tan importante verdad Todo lo que significa la vanidad Todo lo que nosotros decimos verdad Desde el hebreo es el famoso jebel Jebel, jebelin Vekol, jebelin Todo es vano Todo es vano Todo es vano Vanidad De ahí viene vano Nulo Viento El El vaho Pero Lo desaparece La jebel, jebelin Jebelin Vekol, jebelin Todo es vano Entonces queridos amigos A mirar un poco Todo lo que significa la vanidad De los cargos Por ejemplo Aquí sí que Parece que vamos a meter el dedo En la llaga Cómo queremos estar en los primeros puestos Cómo queremos ser verdad ¿Se acuerdan que la mamá Lo se ve Luego en una En un momento Verdad Ellos también van y le piden Señor cuando tú seas el rey Cuando tú seas el mesías Cuando ocupes tu cargo Uno que sea tu ministro Uno a tu derecha El otro a tu izquierda De ahí cuay Cuñaca Y la jeburea Ahí sueñan de allá De ahí cuay De cuñaca Y la jeburea Peño Peña 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 Y cuál era Quiénes iban a ocupar Los que verdaderamente No son vanidosos Los que se ponen a servir El que quiera ser el primero Que se ponga a servir Por eso dice El mayor entre ustedes Será el que le sirve El mayor entre ustedes Será el que sirve Porque el que se eleva Será humillado Y el que se humilla Será elevado Queridos amigos Este es treva La enseñanza mira que en todos los estamentos se con la cola entre los rabos aquí porque entonces queridos amigos esto es delicadísimo esto es delicadísimo porque entonces esto nos está demostrando mucha superficialidad mucha superficialidad y algunos con ambas y es peligroso es peligroso y eso en todos los niveles como le está diciendo de la alta hasta la baja de la alta hasta la baja de todos los estamentos y también todo lo que significa nuestra organización como iglesia organización como nación como estado como gobierno algunas veces cualquier ya voy a ir y le ponemos en grandes cargos grandes cargos pero si no y después necesitan no sé cuántos asesores porque no entendéis y eso sucede entre nosotros entre todos queridos hermanos entonces por eso que el señor es demasiado exigente en cuanto a ustedes no se hagan llamar maestros porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos queridos amigos el verdadero servidor por eso no soy yo el que te voy a enseñar no soy yo el maestro sino que es Dios verdaderamente que se preocupa que se pone al lado de los demás ¿verdad? ya lloré mina vea lleva necesitamos bajar muchos decibeles en ese sentido muchas veces nos preparamos o nos formamos justamente para eso que puesto puedo ocupar ¿verdad? que lástima bueno queridos amigos pidamos esa gracia de todo corazón que todas esas cualidades y riquezas que tengamos lo podamos poner al servicio 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 de la comunidad que así sea que así sea